Hoy tus besos no me saben bien Y mañana puede que te sienes I give you everything I could, yeah Y te trate como una reina, baby Hoy tus besos no me saben bien Y mañana puede que te sienes I give you everything I could, yeah Y te trate como una reina, baby Overthinking too much, can't get over you I've been watching the clock, I'm in a struggle too I've been waiting for you, and it's almost too Overthinking too much, overthinking too much Tú me envuelviste con tu sabor, yeah, girl Tú jugaste y te jugaste bien Hoy tus besos no me saben bien Y mañana puede que te sienes Me siento cansado y desahogado Sigo llorando Me duele saber que solo estaba jugando Sigo llorando Tanta miseria que estaba pasando Sigo llorando Escribiendo la carta te dije te amo y te extraño Sigo llorando Cuando saco de mi lado En mi mente estoy quedado Estoy muy despiada'o Te lo juro que me ha dado Ya no hay corazón El sentimiento se apagó Esta noche digo adiós Esta noche digo adiós Hoy tus besos no me saben bien Y mañana puede que te sienes I give you everything I could eat Y te trate como una reina, baby Hoy tus besos no me saben bien Y mañana puede que te sienes I give you everything I could eat Y te trate como una reina, baby Overthinking too much Can't get up with you I be watching the clock Marking the 12 o'clock too I be waiting for you And it's almost too Overthinking too much Overthinking too much Tú me envuelviste con tu sabor mejor Tú jugaste y te moviste bien Hoy tus besos no me saben bien Y mañana puede que te sienes No want from guiding No want from guiding No want from you No want from... No want from guiding No want from guiding No want from seeing Like you then not going to